Bueno, pues... Últimos detalles de Begoña Gómez, prepárate para escuchar. Pues una providencia muy curiosa del juez Peinado, porque ha pedido dos cosas, Carlos. El juez Peinado, que es el que admitió la denuncia famosa por los actos, los negocios, interminables, pobrecillo. Va a necesitar, pero vamos, un reconstituyente energético, con todo lo que hay, de Begoña Gómez. Pues sí, es el titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, que es el que sigue la investigación contra Begoña Gómez por tráfico de influencias y corrupción entre particulares, y ha pedido en las últimas horas dos cosas. En primer lugar, un DNI que sea legible de Begoña Gómez. Se confirma que no es para intentar entrar a una discoteca. Por lo tanto, ¿para qué pides el DNI de Begoña Gómez? Yo creo que es una indirecta porque quiere citarla. Esa es mi hipótesis. Descartamos que esté haciendo colección de DNIs. Claro, es que ¿para qué pides si no un DNI a alguien que está metido en una investigación? Teniendo en cuenta que la fotografía de Begoña Gómez, porque ella se ha encargado, aparece en todos los negocios del universo mundial. Obtener una foto era más fácil. ¿Para qué pides en un juzgado un DNI? Y luego la segunda pata, Carlos, de lo que ha pedido el juez, o mejor dicho, lo que ha denunciado, porque ha solicitado un informe a letra de Administración de la Justicia del juzgado, en el cual se explique la inhabitual actitud del fiscal del caso, visitando prácticamente a diario el juzgado e intentando averiguar qué resoluciones va a dictar el juez antes de que las dicte. Vale, me acojo al derecho de caricatura. No vaya a ser que la Fiscalía despierte en este momento. Sí, señor Álvaro, sí, sí, sí. Ya voy, ya voy, ya voy, Álvaro. Que voy, que voy, que voy, de verdad. Sí, lo tengo atado en corto, lo juro, lo juro. Derecho de caricatura, digamos así. Es tremendo. Yo creo que es una decisión del juez que yo creo que está mostrándose claramente que va por todas el juez y que está cansado de la actitud de la Fiscalía, que recordamos, desde el día 1, 24 horas después, apenas de empezar la investigación, ya pidió el archivo inmediato. Y, por cierto, Carlos, tiene que resolverlo. La Audiencia Provincial de Madrid lo que nos llega es que va a ser muy pronto, muy pronto. Y yo creo que el juez va a por todas y va en este tema muy en serio.